¡Largaron! El premio Malva, rápido, asume la vanguardia por el lado de la pista del 4, sacando ventajas al 6 y al 5. Más atrás hacen correr el 10 y el 12 apareadas, más atrás el 11, el 13, el 8 y el 7, cierra a marcha el 9, descontados los primeros metros. El 4 firme la vanguardia con 4 cuerpos de ventaja sobre el 5 y el 6 que continúan apareados en el segundo lugar. 4 cuerpos lo hace el 10, está precedido por 2 cuerpos al 12, a la cabeza por dentro el 11. Más atrás el 13, está precedido por medio cuerpo al 8, 4 largos el 7. A 22 cuerpos y el pescuezo cierra a marcha el 9, van a enfrentar ahora los 500, siempre el 4 al frente con 3 largos de ventaja sobre el 5 y el 6 que continúan apareadas. Más atrás lo hacen el 12, el 11 y el 10, pisan la recta final, 400 metros para el disco, el 4 intenta la escapada con 3 largos de ventaja. Ahora sobre el 6 se queda el 5, gana terreno el 11 y el 10, descuenta los últimos 300, se acorta a distancia 4, pequeña ventaja sobre la número 6. Viene muy rápido del fondo la número 11 que empareja y sin lucha, le saca ventajas desde el fondo del 3, el 12, muy abierta el 7, cierra la marcha 73 cuerpos. La número 9 van en busca del disco, el 11, conducida por Francisco Fernández con Calves, con ventajas apreciables sobre el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.